Mamá, hoy que es el día de la madre, tres tesoros te quiero dar. Mi manito que mil calices te quieren dar. Mi corazón que lleno de amor está por ti, mamá. Mis que si te sientes, si a ti correrán. Mamá, feliz día mamá, te quiero mucho. Feliz día mamá, este regalito es para ver cuando nos encontremos, te voy a dar. Te quiero mucho. Madre, un año me acunaste con ternura, me diste de tus pechos tanta vida, meciéndome con canciones de cura. Ay, madre, con esta serenata yo te digo, doy gracias por tu vida y tu sonrisa, por ser la estrella que brilla en mi vida. Feliz día a todas las madres, y en especial a la mía. ¿Cómo no emocionarse cuando el amor de las madres genera un boomerang impresionante en nuestros corazones? Es un amor que va y viene, que es realmente impresionante, que genera vida, que nos transforma, y que cada vez que una madre nos da una lección, nos da la posibilidad de seguir aprendiendo cada vez más, y de ser mejores personas. Natalia quería contarnos su experiencia, ella es profesora, ella es directora, ella trabaja sobre el tema de la inclusividad, sobre la igualdad para todos, la educación es para todos, y voy a tener un caso especial que contarnos, Natalia. Bueno, en realidad, quisiera compartir un poco de mi historia, que a lo mejor es la historia de muchas familias, porque en realidad somos todos, somos todos una madre, y toda la familia es la que está involucrada. Cuando llega un hijo, uno sabe que no existe un manual, y cuando llega un hijo con alguna discapacidad o alguna condición, realmente uno empieza a reaprender, a recrear, a aprender cosas nuevas. Eso me pasó a mí, me pasó con Alejandro, Alejandro llegó a nuestras vidas con 27 semanas, antes de 9 lunas, él muy apresurado llegó a este mundo, y bueno, a partir de ahí, realmente él me impulsó a estudiar, a volver a estudiar, porque realmente él, me emociona mucho contar su historia, realmente él me hizo volver a la universidad, aprender, reaprender muchas cosas, y no es fácil, no es fácil, pero no es imposible, porque nosotros, como familia, como mamá, lo que queremos es que nuestros hijos sean felices. Y en esa búsqueda de la felicidad de mi hijo, y de muchos Alejandros más, presentamos un proyecto con un grupo de madres, a quien realmente les quiero saludar en este día, la asociación Braille Paraguay, que son un grupo de madres valientes, guerreras, un gran abrazo a ellas, y a todas las madres, a todas las asociaciones de familias, de madres, de padres, que se unen por una buena causa, y la causa es generar la mejor calidad de vida para sus hijos. Es así que se presenta un proyecto educativo, que comenzó con seis alumnos, hoy tiene 22 alumnos, es un espacio educativo público para niños y jóvenes con multidiscapacidad y sordo-ceguera. Realmente nos sentimos muy contentos de haber propiciado ese espacio educativo en el que hoy más niños pueden seguir estudiando y pueden seguir teniendo las oportunidades, porque en realidad Alejandro no ve, Alejandro no escucha, tiene discapacidad motriz también. Entonces, lo que yo quiero como madre es dejarle un legado a mi hijo, que cuando yo ya no esté, él pueda pedir un vaso de agua, pueda hacer las tareas más básicas, que a muchos nos pasa desapercibido porque sí podemos hacerlas, pero a Alejandro le cuesta más. Y realmente estamos muy contentos de poder aportar a la sociedad, porque había dos cosas que nosotros podíamos hacer, realmente quedarnos a llorar a lo mejor, pero decidimos estudiar, informarnos, agruparnos y seguir adelante, porque no es fácil el camino, pero como decía, tampoco es imposible. Alejandro tenía solamente de diagnóstico seis años de vida, pero la fe y la esperanza que tenemos las familias, realmente nosotros dijimos, ah, bueno, seis años, eso es lo que dicen los médicos, pero con toda la fe y con el amor a nuestro hijo, hoy él tiene 15 años, y es un adolescente feliz, así que bueno, realmente quería compartir un poco de esta historia, de mi historia, con todas las madres, con todas las familias, para decirles que estamos desde la Dirección General de Educación Inclusiva para apoyarles, para escucharles, realmente queremos aunar esfuerzos siempre para el mejoramiento de la calidad de vida de los niños que presentan, de los niños, los jóvenes y los adultos que presentan que viven con discapacidad o tienen alguna condición, realmente era eso que quería compartir y agradezco mucho el espacio de televisión aquí, en tu escuela en casa, y darle un abrazo a estas madres que son valientes, a muchas maestras que dejan a sus propios hijos para apoyar a los nuestros, a los nuestros que viven con multidiscapacidad, entonces realmente un gran abrazo a todas esas maestras que son también mamás y que están todos los días también apoyando a las familias y a nuestros hijos. Gracias Natalia por contarnos tu experiencia, el amor de madre lo transforma todo y lo puede transformar y convertir en algo muy nuevo como es el caso de Alejandro, que hoy está adelante y puede contar su experiencia, y hablamos también de las mamás del corazón, ¿verdad? Claro. Queremos nosotros, producción, habilitar las líneas telefónicas para escuchar las llamadas de los niños si quieren llamar para saludar a sus mamis, dedicarles una pequeña frase a las líneas de contacto de aquí del canal, estamos preparando eso a ver si podemos habilitar y Marco, vos también tenías preparada otra historia, quizás es más que una historia personal, una historia de vida, ¿no? Sí, y realmente es una historia de vida, un legado justamente de mi madre, mi madre también docente, docente más de 40 años, maestra, maestra de la vida, que incluso, bueno, lo llevamos a la sangre, porque mi abuela también fue docente, bueno, mi padre también es docente, pero resulta ser que en este tiempo donde tenemos que mantener el distanciamiento, entonces hoy por el día la madre fue un festejo un poco distinto, no fuimos a visitarle porque ella ya es una persona de tercera edad, entonces tenemos que tomar todos los recaudos pertinentes, sí, entonces el mayor regalo que le podíamos hacer es darle un mensaje desde lo profundo a nuestro corazón, a mí particularmente, a mí me tocó recibir, nosotros somos cuatro hijos varones, y a mí me tocó recibir los videos de mis otros tres hermanos para poder armar un video y mostrarle a mamá a la hora del almuerzo el día de hoy, como no le puedo acercar un regalo físico, entonces me tocó regalarle un acróstico, algo que ella siempre también a lo largo de su vida ha hecho para su madre, para los maestros, entonces era una sorpresa emotiva, y resulta ser que, bueno, justamente mi mamá, mi madre se llama Rosa, y en la M de madre, yo puse justamente, madre hay una sola, y en la R de Rosa, yo puse, renuncia hasta todo siempre por tus hijos, o sea, el tema del amor incondicional, ese legado, bueno, yo dije, wow, yo le voy a regalar eso a mi mamá, lo que yo siento por ella, es lo que yo le puedo transmitir, pero fuerte fue la, la sorpresa mía, que cuando yo veo los videos de mis otros tres hermanos para juntar y hacerlo uno solo, mis hermanos dijeron exactamente lo mismo que yo puse en el acróstico, pero sin haber hablado con nosotros, y ese es el legado, ese es el amor incondicional, eso es el dar, sin mirar a quien, y el dar todo, y ese es el valor de la gracia, el valor divino, que solamente una madre lo tiene, y realmente nosotros, ella seguramente también siempre, siempre lo sabemos, ella también busca una nena, pero nosotros le salimos cuatro varones, pero en una de esas también, después salieron seis, seis nietas, seis nietas de ocho, así que, no somos, somos padres con alma de madre, el gran regado de mi madre. Bien, y es así, bueno, es el plan de Dios, y es lo que Dios le dio a ella, así que hay que respetar también, por algo que vinieron los cuatro varones, y después la cantidad de nietas, de nietas, bueno Marco, tenemos cinco minutos más para cerrar ya nuestra propuesta, así que vamos a estar recibiendo los mensajes al 0971-200586, para recibir, podemos leer más mensajes de producción, de las mames que están llegando, compartimos los mensajes de aquí, vamos a estar recibiendo en instantes más, ya se están preparando, ahí vamos, vamos viendo los mensajitos, dice, hola quiero ganar, soy maestra y mamá, dos valores realmente increíbles hoy en día, porque las mamis son docentes, y las docentes son mamis, dice, hola estoy enviando al programa, quiero ganar el celo, dice, me hace falta, dice, soy de Ñenguí, tu nombre me falta, buenas tardes, les sigo desde Hernandarias, quiero participar del sorteo, por el día de la madre, soy Rosalba Gómez, es uno de los mensajitos, acá vemos esto, realmente increíble, lo que estamos viendo, celebrando el día de la madre, dice el mensaje, podemos bajar un poquito más, así le vemos a la mamá, podemos bajar un poquitito más, ahí está, la mamá, uno, dos, tres, cuatro retoños en casa, feliz día mamá, gracias por enviarnos el mensaje, hola, excelente la programación, quiero participar del sorteo, soy, dice, desde Coronel Oviedo, Claudelina Florentín, nos escribe, muchas gracias, felicidades, hola, soy madre de cuatro hijos, también de Coronel Oviedo, soy Sara Costa López, nos falta tu cédula, se puede enviar sus mensajitos, hola, buenas tardes, para el sorteo, mis tres últimos números, de cédula, 226, no nos pones tu nombre, a ver, agreguen los nombres, de las mamis, dice, buenas, feliz día para las madres, a todas las mujeres paraguayas, felicidades a cada una, soy madre de un niño de dos añitos, dice, buenas tardes, excelente el programa, muy interesante, los temas, tratados siempre, Fátima Marecos, desde J. Augusto Saldívar, en instantes nos van a traer ya la cantidad de mensajitos, que se están, vamos a mostrarlos acá, porque realmente, son miles, me están comentando, es impresionante, así que, nuestro cariño, nuestro amor, nuestro homenaje, a las madres paraguayas, a las docentes paraguayas, a las abuelas docentes, a las abuelas que nos han enseñado, que nos han preparado un legado de vida, que están observando y acompañando la producción de Tu Escuela en Casa, recordemos que a partir del lunes, ya volvemos desde las 4.30 hasta las 18, una hora y media se amplía, más adelante vamos a ir a dos horas, un poco más adelante vamos a ampliar hasta cuatro horas la programación, con clases, con contenidos educativos, porque la educación paraguaya tiene diversos niveles, y nos preparamos para un trabajo realmente increíble durante todo este año, hay mucha gente que está trabajando detrás de este programa, hay docentes que vienen desde puntos lejanos, desde el interior del país para dar clases, así que, nuestro reconocimiento a cada una de ellas, que son mami también, chicos, ¿verdad? es así, o sea que se viene algo muy lindo, hay algo más que podamos agregar, Natalia, de lo que se viene también en la plataforma, se vienen sorpresas interesantes, clases diferentes, porque además de enseñar, vamos a divertirnos con los pequeños desde la TV, es un anticipo de lo que va a hacer la TV educativa más grande, así mismo, pero no podemos contar, es todavía un secreto, no se puede, no se puede contar, porque tienen que estar prendidos, tienen que estar prendidos, y si nos contás acá despacito, acá nosotros, no puedo, no pueden contarnos, tienen que estar prendidos, en voz baja, en voz baja, tienen que estar prendidos, porque van a haber muchas, muchas novedades en la plataforma, pero no puedo contar, y se vienen también personajes interesantes, se vienen algunos títeres, vamos a tener nuevos compañeros, nuevos compañeritos, que van a estar también con las propias, ¿cómo se llaman ellos? todavía no tenemos los nombres, ya los van a descubrir, falta poquito, el lunes arrancamos con todo, bien, excelente, bueno, y hablar de la educación Marcos, en tiempos de pandemia, nos impone redefinir nuestra forma de ser, el paraguayo se prepara, siempre se habla de que el paraguayo es fuerte, es valiente, saca a relucir realmente su potencial, las paraguayas también, correcto, las madres también, totalmente de acuerdo contigo, la madre, la mujer paraguaya, la más gloriosa, y no lo decimos nosotros, lo dice el propio Papa, pero es así, es donde en estos tiempos, nosotros sacamos a relucir ese patriotismo, esa milla extra, que tenemos solamente los paraguayos, así que, y ahí es donde se ve mucho, el tema del valor de la persona, nosotros siempre trabajando en temas educativos, y ahora a distancia, también nosotros realizamos chat, a través de plataformas virtuales, y hablamos mucho del tema del valor de la persona, donde compartimos normalmente una fórmula de Víctor Cooper, que se llama el que él desarrolló, donde dice que el valor de la persona, está dada por el conocimiento más la habilidad, que eso suma, pero eso está entre paréntesis, multiplicado por el valor de una persona, o sea, por el amor, por el respeto, por la actitud, y está dada básicamente donde el conocimiento y la habilidad suman, por ejemplo, si yo al conocimiento le doy nota 10, a la habilidad le doy nota 10, 10 más 10, 20, pero si yo multiplico por un valor 0, nosotros sabemos que todo número multiplicado por 0, 0, o sea, si esa persona no tiene responsabilidad, no tiene amor, no tiene integridad, el valor de la persona va a ser 0, o sea, puede ser un gran contador, puede ser un gran administrador, puede tener mucha experiencia, nota máxima en ambas, pero si no tiene valor, como persona no funciona, en cambio, si nosotros le damos nota máxima como conocimiento, nota máxima como experiencia, tenés un 20, y le multiplicás por una nota máxima también de un valor, del valor de la amistad, del amor, otros 10, vos tenés que 20 por 10 va a dar 200, y ahí como nos damos cuenta que el valor de la persona, la persona lo que realmente hace es multiplicar, y si eso transferimos a las mamis, vos le puedes preguntar después a uno de sus chicos, a uno de sus hijos, y bueno, ¿y tu mamá qué tal es? Y el chico o la nena no te va a decir, sí, mi mamá es espectacular, porque ella es la mejor contadora, la mejor administradora de su trabajo, no, no te va a decir eso, es la mejor mamá del mundo, mi mamá es extraordinaria, tiene la milla extra, ¿por qué? Porque ella por más cansada que ella venga de su trabajo, ella juega conmigo, ella me cuenta un cuento antes de dormir, y ahí está, ese es el valor de la persona, ese es el valor de la madre, el valor incondicional. Claro, es el rol de madre que se despliega durante las 24 horas al día. Totalmente. En la entrega, en la lucha, en el trabajo, en acompañar, aún esté cansada, siempre tiene tiempo para nosotros. Así mismo. Mamá también, siempre tiene, cada vez que le llamo, siempre me atiende, así que estamos para reconocerlas todos los días. Ya se está preparando la cajita, vamos a ver, ¿cuántos mensajes hemos recibido? Incontables, realmente, miles, miles me están contando, supera los 5 mil mensajes, ¿no? ¿Es así? Bueno, la cantidad de mensajes que hemos recibido, esperemos que también puedan acoplarse desde el lunes a la nueva programación, con clases educativas de la cartera de Educación y Ciencias, con el apoyo de este canal, del resto de los medios de comunicación que nos acompañan de manera constante, ya sea televisión, radio, cobertura nacional. Estamos prácticamente presentes en el 95% del territorio nacional, donde hay población paraguaya, estamos presentes con tu escuela en casa todos los días. ya está llegando la producción con el listado, no de premios, los premios tenemos acá, una partecita porque realmente es impresionante, pero ahí tenemos, aquí me están por pasar, vamos a, acá tenemos alguno de los, en la bolsa blanca, ¿eh? en la bolsa blanca. Muy bien, acá tenemos alguno de los, ahí está, ahí tenemos, acá vamos a, vamos a ir, acá tenemos los, miren acá, la cantidad de mensajitos, miles son realmente, vamos a ir habilitando, probamos contigo Marcos el primero, sí, cómo no, a ver, mucho gusto, vamos a ver qué, cómo hacemos producción del ganador, acá está, bueno, bueno, tengo la lista de premios aquí, yo sí, vamos a, vamos con el primer premio, me toca a mí, bueno, al final, un ratito, querés leer, yo voy a decir cuál es el premio, y vos vas a decir quién es la ganadora, en este caso, un ratito, voy a decir quién se gana, acá ya tenemos el listado, lo estamos, porque es larguísima, la cantidad de premios que tenemos, un celular Samsung, más alcohol en gel, quién se gana, Eva Liliana Vega Carballo, Eva, has escuchado, ahí está, muy bien, ya tenemos la primera ganadora, lo ponemos acá al costadito, vamos por el segundo premio, en este caso, una cocina infrarroja, vamos contigo Nati, a ver por favor, Natalia, a ver quién es el ganador, la ganadora, uno a uno, vamos más rápido, vamos más rápido, voy a seguir, a ver, Liz Aguilar, 715, los tres números de cédula, es la ganadora de la cocina infrarroja, felicidades, a la mami, imagino que son todas mamis, vamos rapidito, la mochila, quién es la ganadora de la mochila, a ver mi querido Marcos, por favor, la ganadora es Luz Marina Quintana, Luz Marina Quintana, ahí está, mostrá en cámara, tenemos también ganadores de libros, vamos a sacar aquí, vamos rapidito, ahí dice, Kevin Olmedo dice, 477, me imagino que va a ser para la mamá, ¿verdad? que viene para tu mami, acá está, ganadora de los libros, que tenemos también, vamos a otro también, dice, una plancha, a ver Natalia, por favor, vamos probando ahí, sí, por favor, y la plancha va para María Elizabeth González, muy bien, felicidades mamá, por la plancha, vamos a tener más regalos, también la semana que viene, así que sigan, vamos, vamos, tenemos una cafetera, Riquitos, por favor, ¿quién es la feliz mami que se gana la cafetera? ahí está, ¿quién es la ganadora? Lourdes Cantero Núñez, Lourdes Cantero Núñez, tenemos, bueno, vamos rapidito, tenemos igual al programa, así que vamos con otro premio, rapidito, así que vamos a tener tiempo, una tostadora, la ganadora, ¿quién es? Carmen Fidelina Núñez, felicidades a la mamá, ganadora de la tostadora, ahí está, esto es en vivo, esto es en vivo, acá no hay, cada uno sacando, sí, sí, tenemos más, vamos, estamos revolviendo, la cantidad de mensajes ahí, vamos, a ver Marcos, a ver, a ver quién gana ahí, la ganadora de la licuadora, Gloria Cáceres, Gloria Cáceres, número de células, ¿está ahí? Sí, 257, bueno, felicidades a la mamá, vamos con otro, con otro premio, tenemos un horno, un horno, ese, vamos a ver quién es la ganadora del horno, en este día de la madre, regalos, María, María, María Adelia Benítez Cuba, María Adelia Benítez Cuba, felicidades, vamos, otro más, la placa grill, a ver Marcos, quién es la ganadora, Miriam Almada, 485, Miriam Almada, no, 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 no la conozco, no, no, es mi pariente, no, pero a lo mejor es ser pariente, no sé, bueno, tenemos más, tenemos todos los teléfonos también, bueno, pero producción, ¿cómo hacemos? uno más, uno más, tenemos acá, este teléfono, más gel, acá está, ahí está, vamos rapidito, a ver, quién es la ganadora, feliz ganadora, Mercedes Osuna, 801, muchas felicidades mamá, ahí está, bueno, ahí están las felices ganadoras por el día de las madres, nosotros agradecemos a todas las mamis por haber enviado su mensaje, nuestro reconocimiento, nuestro amor a todas, volvemos el día lunes con más programación, con más clases realmente interesantes, clases educativas, gracias Marcos, nos encontramos, cómo no, muchas gracias por la invitación, por el espacio y a las órdenes siempre, gracias Natalia, gracias a ustedes por el espacio, un abrazo, un cariño a todas las madres, a todas las maestras, un gran abrazo a todas, así mismo, nos encontramos el lunes, a partir de las 4.30, nueva programación de Tu Escuela en Casa, buen fin de semana, felicidades a todas, chao.